Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Esa locura que siento por vos, no se compara con nada. A veces me das que vengo a letar, y yo me voy a sonar. Son la alegría de mi corazón, yo ganaré la felicidad. Son la alegría de mi corazón, yo te vengo a ver, y no me importa más nada. Vamos, vamos, divierte, yo le fallé esa pichada. Son los dos tipos, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Esa locura que siento por vos, no se compara con nada. A veces me das que vengo a letar, y yo me voy a sonar. Son la alegría de mi corazón, yo ganaré la felicidad. Son la alegría de mi corazón, yo te vengo a ver, y no me importa más nada. Vamos, vamos, divierte, yo le fallé esa pichada.